Arranca tú si quieres. ¿Alguna vez has escuchado la teoría de Bob Marley? La teoría de Bob Marley, ¿no? La teoría de Bob Marley. Ubicas a Bob Marley, ¿no? Que es pintor y todo este flow. No, ese es Bob Ross. Ah. ¿Alguna vez has escuchado la teoría de Bob Ross? ¿Alguna vez has escuchado la teoría de Bob Ross? ¿Cuál? Bueno, Ubicas, que es pintor y todo esto, ¿no? Ok, hay una teoría en la que todos los paisajes que él pintó, porque ves que él solo pintaba paisajes, literal, solo pintaba eso. Hay una teoría que dice que todos los paisajes que él pintó eran lugares en donde él había asesinado a mujeres. ¿Bob Ross? Ajá. No, mames, pintó un buen. Hay uno de sus pinturas, que es un bosque, literal, y puedes ver la imagen del bosque real, y ahí mismo, en ese árbol que él pintó, literal, es la misma, se encontraron cinco cadáveres de mujeres. No, mames. ¿Eres fan de Bob Ross, o? Yo soy fan de Bob Ross, sí. Es que pinta muy lindo, muy pacífico. Pero qué loco, güey. O sea, tuvo que haber estado realmente desquiciado porque era muy tranquilo justo y para poder hacer eso así de aquí lo pinta y aquí. No, mames. Dicen que las personas más tranquilas son las más capaces de hacer eso. Y aparte hay, o sea, literal, son como dos o tres pinturas que está comprobado. O sea, bueno, no comprobado, pero que sí está como la foto del lugar del asesinato y que son las mismas. O sea, es literal la misma pintura a la foto del lugar del asesinato. O sea, es el lugar, el lugar. Ajá, o sea, es el lugar, el lugar como tal. Verte, ¿qué habrá sido de Bob Ross? Ya murió, sí, ¿no? No sé. ¿No? No tengo idea. Ojalá siga vivo. No lo sé, pero me daría un poco de miedo. Aparte sí se veía muy pacifista, güey. O sea, no sé, yo creo que las personas más locas lo están. O sea, alguna vez yo tenía un amigo que no voy a decir el nombre, pero sabes quién es, que tocaba la guitarra conmigo. Y, güey, tú lo veías y era la persona más pacifista del mundo. Así, ¿qué onda, amigo? ¿Cómo estás? Bienvenido. Y, güey, está súper pirado y zafado del cerebro. Bueno, a lo mejor muchos dicen que doman sus demonios de muchas formas. Pero, pues, hay veces que se te salen, ¿no? ¡Qué cañón! Ok, ok. Bueno, yo tengo una historia que habla de que en ciertas líneas del metro hay bunkers, aquí en la Ciudad de México, que hay bunkers para proteger a políticos y que algunos conectan con el Zócalo. O sea, es un pasadizo para que los altos bandos entren por el Zócalo y lo sacan por esos metros. Por ejemplo, en la zona, en el metro de Rosario y Barranca del Muerto, es un metro que es muy profundo. Trabajas como pinches cincos escaleras hacia abajo. O sea, literal, tú estás viendo cómo vas metiéndote en la tierra así muy cañón. Entonces dicen que ese, que es un búnker antibombas por en su momento cuando Estados Unidos estaba como que presionando en Guerra Fría todo ese pedo. Entonces que le invirtieron ahí para proteger a los políticos. Y se dice que en la línea del metro, en la línea verde, como que todas tienen una cierta distancia. ¿Cómo que distancia? Pon tú, no sé, de tiempo de una a la otra, se llegan un minuto. Pero hay otra que dura mucho. O sea, dura tres minutos que dices, no, no, no llegamos a la siguiente estación. ¿Y esa cuál es? No sé si es antes de llegar a Chavacano. Ok. Y dicen que justamente en esa parte que se atraviesa en algún momento y que si volteas a ver, que se ve como la entrada a una puerta o algo distinto de lo que normalmente se ve, así como que pasa así, que esa es justamente un, una entrada que conduce hasta el Zócalo de la ciudad. Es que sí, muchas, bueno, no sé, a mí me ha pasado muchas veces que, bueno, ya no viajo tanto en el metro, pero que cuando viajaba en el metro sí se ven como puertas, ¿no? Pero naturalmente uno piensa que es como que se compran colchones, tambores, lavadoras. Se compran colchones, lavadores y licuadoras. No manches. No, o sea, muchas veces tú vas en el metro y ves esas puertas, pero pues naturalmente tú piensas que son para limpiar, o sea, no sé, las... Sí, unas bodegas o algo así. Ah, o que salen y limpian y así. Pero se presta mucho, ¿no? O sea, sí tú podrías decir, pues güey, está, o sea, yo si construyera un metro, no me cuesta nada hacer un cuarto ahí para guardar, para tener algo, güey, para tener un refugio que solamente cuando se llega a presidente te entregan estos refugios con despensas o caritas, este, no sé, o sea, pues ya está ahí, güey, ¿no? No mames, güey. Y, ah, no sé si sea la misma, pero yo había escuchado justo una historia de que al fin, o sea, que las personas que se han quedado como al final del metro, ves que llega un punto en el que pues ya el metro se detiene y ya es como ya, ya salte, ya no llego a otro lugar. O sea, hay historias, pues si sea lo mismo, de gente que se queda dormida en el metro y que llega como a ese punto y que cuando ya se bajan todos, muchas veces el chofer no se da cuenta que sigue habiendo una persona ahí y se sigue, güey. Y ya, o sea, que se sigue a... Sí, sí, bueno. A mí me pasó, a mí me pasó en... Y por eso está poseído. ¿En su momento? Por Ariel. Ahí se me metió el Ariel, güey. Este, me acuerdo que en su momento yo ayudaba a mi abuelito en una, él trabajaba de micro busero, pero en una línea muy lejana, que era por Metro Musquis, así por, por esa zona, Ciudad Aragón, o sea, lejos de aquí. Ok. Entonces, teníamos que salir muy temprano y a veces culminábamos muy tarde. Entonces, viajábamos en Metro, normalmente me regresaba con él, pero a veces me quedaba en el Metro con él y un día me quedé hasta noche. Yo me acuerdo que, este, yo ya aplicaba la de, me subí unas dos estaciones porque yo iba para acá y acá estaba como que, como que a dos estaciones terminaba y regresaba hacia donde yo iba. Ok, o sea, como que, ajá, como que... Como que tocaba base, toque rebote para regresar a donde iba. Ok. Entonces, yo siempre, pues, me dormía, era así como que, pues, aquí llega y tal, y tal, todo el perro. Siempre lo que hacía era que justo pasaba esa última estación y se iba a una zona donde se estacionaba y luego regresaba, ¿no? O sea, era como que en cortito y regresaba. Ah, chingón. Este, y bueno, en esa ocasión ya era más tarde de lo normal, eran como las once, no sé, más tarde, y igual aplicó la misma, me jeteo, tal, y así se queda así, y se escuchó un vacío, así como que todo vacía, ¿no? Así el silencio. Y de repente se escucha, ya se apagaron el motor, y así de no mames, no mames, no. O sea, me paro, y empiezan a apagar la luz de cada uno de los vagones, así, chuf, chuf. No mames, güey. Y yo me acuerdo caminar por la zona del metro, por el metro, así como, no mames, no mames, no mames, no mames, no mames, no mames. Y este, y lo que se me ocurrió fue jalar la palanca de emergencia. Ajá. Entonces, así se baja, así como, chingón. Y así como, ¿qué pedo? No suena a nada, realmente es como, ¿qué pedo? Y así dije, bueno, pues ya, ¿no? Yo ya avisé, güey. Este, y empieza a abrir el chofer, así como puerta por puerta. Así, ching, 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 ching. Así vas viendo que va abriendo la puerta. Dice, ¿qué pasó? ¿Qué haces aquí? Y le digo, pues es que me quedé dormido. Yo pensaba que ya iba a regresar. No mames, güey. Y dice, no, 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 este vagón ya se queda aquí. Y dice, ahorita te regreso. Y dice que hay diferentes vagones, bueno, diferentes como, o sea, nombres de autobuses que unos dan la vuelta y otros no. Te fuiste en el que no daba la vuelta. No, o sea, es que ya era tarde. O sea, ya era el último vagón. O sea, normalmente sí, todos eran como que tal. Y ahora se avienta su último viaje y tal, ¿no? En ese, pues ya era tarde. Entonces ya era como, ya se queda aquí. Ya no regresa. Y aquí lo apago. Ok. Y no viste nada. O sea, no había como algo. No, pues yo me preocupé porque me sacaran de ahí. Dice, bueno, hoy toca dormir en el metro. Bueno, hubiera sido. Y ya, prendió de la banda. Y ya se regresó el metro. Ah, te hizo paro, güey. Me hizo paro, güey. Sí, sí, sí. Y ya bajé y ya bajé. Y algunos me quedaron así como, ¿dónde viene? Y sí, e inclusive dicen que hay una zona y de este metro sí se puede ir a revisar. Dicen que hay una zona secreta, oculta. Es una estación o es una línea, creo que completa, donde practican los del metro. Entonces, ahí es donde justamente practicas, pues justo aprenden ahí los choferes. Ok. Y tú puedes visitar esa estación. O sea, si tú vas al metro Juárez, ahí en esa estación, tú dices, oye, pues yo quiero visitar la estación secreta del metro. No, no, mames. ¿Y a quién le dices, güey? A hacer los tickets, ¿cuántos? Para la estación secreta del metro. No, mames. No, bueno, pero dicen ahí, investiguen. Sé que es en el metro Juárez. Y te dan ya tu acceso y es una visita guillada a esa estación. Ok, yo tengo una teoría que está súper loca, güey. Que ubicas a los pitufos. Bueno, pues dicen que los pitufos representan a los siete pecados capitales. Pero hay todo un hilo ahí que a mí me llamó mucho la atención. Porque muchas veces en series así dicen como, güey, representa los pecados, ¿no? Igual vi, por ejemplo, en Bob Esponja, ¿no? Todos los personajes representan los pecados. Pero en esta, o sea, antes de darte el dato cabrón, por ejemplo, ves a esta gruñón, ¿no? Que es la ira. Esta fortachón, que es la avaricia. ¿Avaricia? Ajá. O sea que sí, este personaje siempre quería como cargar más. Era como de, yo puedo más. Ok, ok. Está vanidoso, que es la soberbia. Filósofo, que es la envidia. Que él siempre creía que tenía la razón. Ok. No, 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 yo lo sé todo. Goloso, pues es la gula. El perezoso, la pereza. La pereza. Y pitufina sería la lujuria. Ok. Pero ahí viene la mejor parte. Ubicas a Gargamel. Sí. Bueno, ves que él era como el malo de los pitufos, ¿no? Ajá. Pues, güey, ves cómo viene vestido. Sí. Era un sacerdote. No mames. Ajá. Güey, era un sacerdote y, o sea, literal aquí dice que, ¿cómo se llamaba su gato? Ay. No sé, güey. Lasaña. Azrael. Azrael, ajá. O sea. Azrael es el ángel de la muerte. Ok. En la Biblia. Ok. Qué cagado. No mames, güey. Entonces, o sea, él siempre quería atrapar a los pitufos porque quería, pues, destruir los pecados. O sea, a mí me sacó de pedo, güey. Justo el que siempre besa a Gargamel como el malo, güey, el que los quería matar y así. Pero si te das cuenta, güey, Gargamel siempre estaba vestido de sacerdote. Ajá. Sí, sí, sí. Sí, viéndolo desde el punto de vista de la otra persona, pues los otros también son, los pitufos son como duendes, ¿no? Ahora, ubicas que hay una simbología en torno al color rojo, que significa el diablo, ¿no? ¿Quién era el líder de los pitufos? Papá pitufo. ¿Que siempre vestía? De rojo. No mames, quieren más viejo, güey. Qué cabrón, ¿no? ¿Cuál sería como el fin, sabes? Sí, qué mensaje atrás, ¿no? Ajá, o sea, ¿cuál es el fin que quieren dar con eso? Naturalmente, si lo ves desde una perspectiva muy teoría conspiranoica, es como, pues, inculcarles que a los niños los pecados, ¿sabes? O sea, de ser gruñón, así, yo quiero ser como gruñón. Sí. La ira, ser vanidoso. ¿Quién sabe? O sea, inclusive ya si te clavas como en esa onda, o sea, por ejemplo, Frozen, yo me acuerdo que cuando la vi por primera vez, porque estaba como esta ideología de, no, pues es que es una princesa diferente. Y cuando yo lo vi, sí, vi como cosas rara, o sea, sí fue como, qué pedo, o sea, como que es algo muy distinto, que también justo no sabes si es como adaptarse a la nueva época en cuestión de no, pues es que, ¿sabes? O sea, ya también lo malo es bueno y lo bueno también es malo, porque definamos qué es bueno y qué es malo, o sea, no sé. Pero siento que naturalmente se lo puedes enseñar a un niño en torno a decirle, pues guay, esto existe, esto existe, esto existe, pero ya si lo pones como personajes, o sea, que ellos se puedan sentir identificados, ¿sabes? Es como cuando había este flow súper loco de por qué hay videojuegos así súper sangrientos y de que el niño dice yo quiero ser como el de GTA con prostitutas y ¿sabes? O sea, naturalmente hace ese pie a que se identifiquen los niños. Sí. Entonces, o sea, ¿cuál es la lógica ahí? Ok, yo te tengo otra. Esta es de un caso de un programa de radio muy famoso que se llamaba La Mano Peluda. Sí, lo oigo. Y uno de los casos más conocidos es el caso de Josué. Ok. Juan Ramón Sáenz, pues, era el locutor y todo. Entonces, de repente recibe una llamada y, pues, es un cuate bien raro, pero, pues, Juan Ramón no era como que recibiera mucha gente con cuerda, ¿no? Pero ahí el pedo es que este güey sí estaba muy, muy raro, o sea, empezó a llorar, empezó a llorar. Oye, ayúdeme, ¿por qué no va? Me estoy persiguiendo y aquí lo tengo y tal, así, ¿no? Entonces, como que Juan Ramón, pues, está en su papel, ¿no? Así como de, sí, no, pero a ver, dime, ¿qué más? O sea, ¿qué sientes? No, es que esto, dentro de la historia que contaba, es que él vende su alma, pues, al diablo. O sea, el que le estaba llamando. Ajá. Y empieza a contar, o sea, ahí como que él le despierta la onda a Juan Ramón y le empieza a preguntar y dice que para tener esto, él tuvo que darle un alma y que vio la de su abuela. Entonces, y entonces dice que él la duerme con cloroformo y después, y una vez dormida, la asfixia. Entonces, una vez cumpliendo, pues, este cuate, que no se sabe si era el diablo o una identidad muy cabrona, le da un anillo. Y que con este anillo, pues, este güey iba a tener poderes y más cosas y acá, ¿no? Poder. Ok. Le cambia la vida a este cuate, le cambia la vida a este cuate, funda una empresa y le va, le va muy bien, le va muy bien. Pero dice que él tenía un reto o algo que cumplir, que tenía que gastarse, creo que un millón de pesos o algo así, diario. Y no lo podía gastar ni en cosas de beneficencia, ni en ayudar. Ok. No se lo podía dar a alguien. Tenía que él gastar. Entonces, pues, llega el momento en donde, pues, ya, o sea, ese güey ya no quería saber nada de la vida, ya así de no mames, ya. O sea, yo ya me quiero morir, cabrón. Entonces, pues, ahí está hablando que ya le hicieron un buen de trabajos, no puede quitarse lo que se había hecho. Y dice que ese cuate, el cuate que lo atormentaba, al parecer era una entidad ahí que lo estaba justo atormentando y que le pegaba y que se le acercaba y dice, es que me está pegando, me está pegando. Y así se escucha en la llamada, la llamada real de ese pedo. Entonces, Juan Ramón se interesa mucho por este caso y deciden verse. O sea, decide ayudarlo y todo. Inclusive hay como que le dice Juan Ramón que haga dos, tres cosas. El chiste es que creo que se corta la llamada. Deciden ir a un como lago en donde van a culminar con ese pedo, ¿no? O sea, que se tiene que ir al lago porque ahí no van a entrar las entidades. El chiste es que va Juan Ramón y van otros dos de producción. Pues, todo cambia a partir de ahí. O sea, al parecer la entidad, palabras más, palabras menos, pero terminó también afectándolos a todos. Uno de la producción chocó, el otro de la producción al parecer tuvo una enfermedad y lo operaron. Y Juan Ramón, días o meses después, le da una enfermedad extraña y fallece. No mames. Sí, 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 sí. Y pues eso. O sea, inclusive hay escenas donde hay videos en donde está Josué ahí y saluda a todos. Y este güey tenía un guante tapando su mano. Dicen que en ese guante abajo tenía el anillo que le habían dado y a todos los saluda con esta mano. Y al único que saluda de manera diferente con esta mano es a Juan Ramón. Entonces, sí, es una historia bien cañona y bien larga. O sea, ya hay pruebas de eso. Pues hay una llamada en vivo que dura como dos horas. Creo que le llamaron en varias ocasiones así. Pero está muy cabrón porque sí se escucha al cabrón ahí que está sufriendo. Josué, este cuate, actualmente vive. Oh, no mames. O sea, sigue vivo. Ajá. Y no, o sea, ¿y qué? ¿No se le hizo nada por haber matado a su abuela? Es una buena pregunta. Es una buena pregunta. Entonces le preguntan referente al caso de Josué, que qué pedo. Pero él dice, no, yo no. Dice, al parecer él tenía como que algo pendiente, da, 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 da. Pero, pero sí, buen punto con esto de lo de la abuela. Vertebra, güey. No, mamá. ¿Tú sí crees que eso pueda pasar? O sea, creo que naturalmente todos los que están viendo esto y tú y yo y todos hemos vivido algo paranormal, ¿no? Pero naturalmente, o sea, existe como esa forma de encontrarle, o sea, ahí sí le rascas, güey, le encuentras la razón lógica. Sí. Entonces, o sea, no sé, ¿tú crees que sí realmente? O sea, por ejemplo, yo tengo un amigo que su papá, güey, hacía exorcismos, ¿no? Antes mi amigo me contaba como, güey, no, pues es que literal, o sea, estaba muy cabrón, yo vi cosas muy fuertes, o sea, pero ya ese punto, o sea, llega ese punto entre el debate de, güey, ¿esa persona estará loca? ¿Estará muy mal del cerebro? ¿Tendrá un problema? ¿O de verdad se le metió algo ahí adentro? O sea, ¿tú qué crees, güey? O sea, porque naturalmente si te pones, o sea, ya si nos vamos como súper lejos y te pones a pensar en eso y dices, bueno, ok, va, sí existe, güey. Entonces también existen los ángeles, ¿no? Claro. Entonces también existe el cielo, si existe el infierno, o sea, ¿cómo es ese flujo? También yo estoy de acuerdo justo en esa parte que es al final del día energías que se te pueden meter, pero quizás no estamos hablando de una energía ni positiva ni negativa. O sea, porque podríamos decir, entonces te puede, no sé, poseer un ángel, o sea, solamente demonios te pueden poseer y en el punto de vista de, a ver, pero ¿por qué un demonio te posee, no? Viéndolo del lado de los rudos, ¿no? De los malos. O sea, no, pues es que los ángeles te respetan, solamente los demonios se te meten. Pero entonces quizás podríamos verlo como en una cuestión de, llámele no demonios, güey, sino entidades de estos que dicen que cuando te vas al astral, así que en un viaje astral o cosas así, que hay otros seres que habitan o ya sabes, entidades que te chupan la energía, no estamos hablando de demonios, estamos hablando de... Entidades creadas, ¿quién sabe por quién, güey? Por ideologías, por simbolismos, o sea, como esta onda, ya sabes que dicen, no, es que ni los nombres, ¿no? Pero ya sabes como estas entidades que te chupan la energía, que si estás vibrando baja ellos se aprovechan y tal. Naturalmente siento que eso es un demonio, ¿no? O sea, porque yo no creo que el literal de un demonio sea como el güey de cuernos rojos que llega y es todo rojo. Naturalmente, pues no. O sea, sigue siendo una energía. Sí. No sé, a mí me saca de pedo porque, o sea, hay tantos casos, ¿sabes? Así miles, millones, así de que, güey, lo poseyeron y todo. Y nadie ha investigado nada. O sea, la gente lo ve normal, pero a la vez no lo cree, pero a la vez lo cree. O sea, si tú llegas con alguien, no, es que lo poseyeron. Muchas personas te van a decir, ah, no es cierto. Muchas personas te van a decir, no mames, qué cabrón. Pero nadie investiga nada, güey. Y supuestamente sí hay casos de, o sea, documentados y basados en la vida real. Inclusive han hecho películas así de basado en esto en historia real. Creo que el de una de, el Emily no sé qué. O sea, supuestamente es casos reales así de gente que fue poseída. Yo recuerdo en algún momento que fuimos a Londres con Alex Montiel. Y son de esas experiencias que dices, pues no tengo forma de comprobarlo, pero ahí sucedió algo y todos estuvimos de acuerdo. Me acuerdo que estábamos en una tienda de ropa y de repente la vibra se cambió muy cabrón. O sea, fue una vibra que, o sea, como que, como que bajo, ¿sabes? Como que no mames, o sea, de repente muy extraño así. Y de repente me acuerdo que volteé a ver a Alex así como, güey, tú estás sintiendo lo que yo estoy sintiendo así como, estamos de la chingada, o sea, estamos en este momento de la chingada, sin razón, sin motivo, sin circunstancia. Y fue como, sí, y en ese momento fue como activarnos, literal, para movernos para así de, no mames, no nos vamos a dejar, ¿no? Casi, casi. Entonces, sí, quién sabe justo quién, también volvemos a lo mismo, quién haya creado estas entidades. Porque puede ser, sí, algo que sea quien configuró el juego, configuró también esas zonas del juego, o también puede ser que el humano, dentro de su ignorancia y, no sé, experiencias, experimentaciones, haya creado cosas así. Sí, 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 o sea, y desde años, güey. Y es lo que yo no entiendo, o sea, a mí igual una vez me pasó, creo que sí te conté esa historia, de que estaba en el, este, no me acuerdo cómo se llamaba, pero era un bosque, y fui a visitar a la abuelita que se había muerto de mi ex, y sí te conté, ¿no? O sea, de que literal, yo lo esperé, él estaba como en el árbol, así como si llamen, y yo estaba esperándolo en el camino, entonces vuelta había una señora así vestida de blanco, güey, viéndome como a la distancia que estás, bueno, no, yo creo que un poco más. Y ya, güey, así, de que regresa y me dice como, qué pedo, no sé qué le digo, güey, esa señora está muy rara, como que no nos deja de ver. Y el güey así de, no mames, no hay nada. ¿Tú sí me digas a la señora? Sí, güey, te lo juro, o sea, neta te lo juro, y en ese momento la piel se meló así, todo, todo, todo frío, 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 y se fue así. Y ya corrimos, porque aparte me dijo que en ese momento me inundó una tristeza, o sea, era como una tristeza de que yo empecé a llorar y a llorar y a llorar, y no sabía por qué estaba tan mal, ¿sabes? O sea, solo lloraba y lloraba. Yo tengo otra que salió hace poco, justamente, y trata de que descubrieron una isla que no existía. O sea, trata de que un piloto estaba, pues, piloteando su avión y estaba practicando, o sea, estaba como empezando, no sé qué, él estaba solo, entonces tenía su avión, fue a pilotear, esto fue por, no sé en qué parte, pero fue en el Océano Pacífico. Y que él piloteaba, naturalmente, por esa área, seguido, entonces, casi todos los días, ¿no? Entonces, que ese día piloteaba por esa área y había una isla, una isla gigante, güey, o sea, no una isla que dices, ah, no mames, el mar bajó, güey, y salió una roquita. No, una isla this big, o sea, enorme, güey, así que, o sea, que de hecho él decía que, o él dice que había casas, o sea, como si fuera un Jamaica, un Fiji, o algo así. Entonces, pues, que el güey se sacó de pedo, entonces se empieza a acercar, ahí viene la parte muy loca, güey, que vio unos animales que eran dinosaurios, o sea, que eran idénticos a los dinosaurios, ¿sabes? Sí, 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 que eran dinosaurios. Entonces, pues, güey, obviamente el güey súper sacado de pedo, así de, ¿qué está pasando? O sea, no mames. Entonces, se empieza a acercar más y suena en su radio. Así de, este, ¿esa es propiedad privada del Estado? ¿Necesitamos que te alejes ahorita o vamos a derribar el avión? No, mames. Pues, obviamente, el güey digo, no, chica, a su madre, güey. Y ya, ahorita está saliendo mucho, mucho en las noticias eso, o sea, de que encontró esa isla y de que lo está contando, y de que está diciendo como, güey, ¿qué pedo? O sea, no se sabe bien qué show. Y que, pues, eso, que naturalmente, o sea, imagínate el hecho de que volaste por ahí ayer, Tallwood, volaste ahí al siguiente día, y hay una isla con dinosaurios, güey. Sí, no sé justo qué es lo más extraño, que haya dinosaurios, que la isla aparezca y no aparezca. Sí, exacto. Y justo que le hayan dicho así como, güey, esto es propiedad del Estado, así mete ahorita. Bueno, eso, yo tengo otra historia. Ok. Es referente al Triángulo de las Bermudas. Joder. Ok. Entonces, ya sabes, esta zona está ahí por Florida, que pasan barcos, objetos, desaparecen, tal. Pues, bueno, todo empieza con un piloteo que, pues, eran justamente, o sea, eran pilotos que sabían, o sea, no es como que, ah, pues, está el júnior que maneja su avión y se pierde, sino eran cuates de una tripulación con cinco personas que estaban tripulando, y de repente, pues, justo, o sea, desaparece. En la comunicación previa hay de que no sabemos en dónde estamos, o sea, ya fuimos para acá, luego ya fuimos para acá, en torre de control los mandan, de repente, pum, desaparece el avión totalmente, luego vuelve a aparecer, pero siguen perdidos. Justamente me están hablando de... Ahora sí, de corta la cámara ahora. Claro. Y, pues, desaparece, desaparece el avión. Van, después de horas, salvamentos, otros dos aviones para, para justo tratar de ver qué pedo, y se pierde uno de esos aviones que también iba a rescatarlo. Entonces, pues, es esa zona misteriosa que está, que está ahí, que no se sabe realmente qué suceda. No sé si escuchaste hace poco lo del bloop, creo que se llama, que se pusieron a investigar, no sé si específicamente en esa zona, pero se pusieron a investigar, y se escuchaba justo como un bloop al fondo del mar, pero que era como algo gigantesco. O sea, que ellos pensaban que era un barco, ¿sabes? Pero no, güey, es un animal, pero no se sabe qué animal es. Entonces, solo se sabe que es un animal, que no saben qué animal es, y que está enorme, güey. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué madre! Así que es el tamaño de esta casa, güey, o más. Ah, sí, sí, sí. O sea, que sin pedos el animal abre la boca y se traga la casa sin hacer un esfuerzo. ¡Qué cabra! Un Garados a lo mejor. ¿Qué? Era un Pokémon. ¡Qué cañón! ¡Qué cañón! Lo que piensas que puede haber ahí abajo. Sí, no, es, es, justo hay más mar que tierra, y, y pues... No sé, güey, o sea, sí. Cantidad de cosas que pueda haber, civilizaciones, restos de otras, de otras. Después hablaremos quizás de la Atlántida, todo ese pedo. Este, pero sí, en cuestión de, de, de fauna que pueda haber, de seres acuáticos, que, que sí, que ni siquiera pueden subir, ¿sabes? O sea, porque yo creo que si fuera tan grande, a lo mejor también podemos tomar en cuenta que no suben tanto porque la luz les lastima. Pero justo qué tan grande puede ser, porque ya están en esas zonas de oscuridad total. Este, qué cabrón, qué cabrón ese pedo de río. Sí, güey, no sé. Y luego te pones a pensar en eso, ¿no? O sea, no me quiero ir como a teorías ya más fantasiosas. Pero, güey, ¿qué pasa? Sí, lo investigaré para el próximo capítulo. ¿Qué pasa si hay una, sí? O sea, naturalmente sabemos que la humanidad evolucionó con base a, pues, los monos, ¿no? O sea, los chimpancés, los simios. Pero, ¿qué pasa si hay cierto grupo de la humanidad que evolucionó en el mar? O sea, naturalmente es muy posible, ¿sabes? Que unos se hayan ido por acá. O sea, está comprobado que había grupos de humanos que se dividieron. ¿Y qué pasa si unos se fueron por acá y otros se fueron por acá? Vean Mundo Acuático, ¿has visto Mundo Acuático? Creo que no. Es muy buena, hay que verla. Me da miedo, me da miedo el mar, güey. Ok, ok. Bastante interesante, bastante interesante. Pues, banda, ahí está, como tal. Nos vemos. Bye, bye. Proba, proba. Proba, proba. Proba, proba. Proba, proba. Proba, proba.